hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars y trabajo con tecnologías relacionadas con java y spring y hoy vengo a hablaros de cómo internacionalizar una aplicación web con timelift una aplicación internacionalizada es una aplicación que será capaz de mostrar su información en más de un idioma o que utilizará conceptos asociados a determinados países y regiones véase el símbolo de la moneda el separador de miles o algún otro concepto cultural no bueno pues todo eso lo podemos hacer y lo podemos gestionar fácilmente en nuestras aplicaciones con timelift y spring para ello debemos manejar con un concepto que viene desde desde java lo podemos encontrar en su documentación de locales un local es una clase java que encapsula toda esa información que os decía antes asociado a un determinado país o región de manera que por ejemplo el local es asociado al español de españa pues nos permitiría usar como símbolo de moneda el euro los separadores de miles o decimales habituales y algunos símbolos más sin embargo si utilizamos en locales asociados al reino unido por ejemplo el inglés del reino unido pues para para el formato de moneda nos mostraría el símbolo de la libra como decía spring y timelift nos permiten manejar esto de una manera muy sencilla a partir de unos ficheros de texto llamados ficheros de property pero vamos directamente al código y así lo podemos aprender mejor lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto de tipo starter vale lo vamos a llamar por ejemplo internacionalización o como se suele conocer esta palabra y 18 n vale que es internacionalización que en realidad una y una n y 18 letras por medio vale estas palabras largas la suelen abreviar la gente de habla inglés vamos a seleccionar a seleccionar las dependencias de timelift y de spring web no nos hacen falta ahora mismo ninguna más y vamos a crear nuestro proyecto al final parece que lo ha llamado fragmentos pero lo podemos refactorizar y lo podemos llevar así vale bueno no nos vamos a parar a crear muchos paquetes vale vamos a crear una primera clase que es la que nos va a ayudar a gestionar todo esto que os decía la vamos a llamar y 18 n configuration y ésta estará anotada con arroba configuration perdón porque vamos a configurar aquí una serie de de beans y en particular vamos a configurar el locales resolver vale que el que nos va a permitir indicar de qué manera va a saber nuestra aplicación web cuál es el idioma y lo vamos a hacer en base a la sesión de sprint nos ofrece algunos mecanismos más pero nosotros vamos a escoger éste vale establecemos el idioma por defecto al español de españa vale y devolvemos este objeto ahora también se me olvidaba muy importante con este arroba bing indicamos que esto lo establezca como un bing tenemos que añadir un mecanismo para capturar el cambio de idioma y lo haremos mediante este otro bing de que este bing se va a encargar de de interceptar nuestras peticiones web lo voy escribiendo y si encuentra en la url el parámetro lang con un nuevo código iso de locales entonces cambiará el idioma a ese nuevo que le hemos establecido vale ya lo tenemos por aquí por último este interceptor lo tendríamos que añadir ya digo los interceptores son así como filtro y lo tendríamos que añadir vale para ello bueno pues vamos a hacer que nuestra clase vamos a hacer una configuración de la parte web implemente a web mbc configurar vale y vamos a sobre escribir el método ad interceptors que tenemos por aquí vale y en lugar de este que tenemos pues añadimos el que tenemos más arriba vale ya tendríamos la configuración de nuestra clase y 18 n configuration de la internacionalización vale vamos a crear ahora un controlador muy sencillo que lo vamos a llamar main controller anotado con arroba controller anotado con arroba controller donde vamos a añadir un método muy sencillo esto lo podríamos hacer de otra manera también con la configuración pero así nos resulta más rápido y más fácil vale get mapping y que nos lleve a una plantilla que vamos a crear ahora que se llame index y empezamos con el meollo aparte de la configuración hemos dicho que necesitaríamos un fichero de properties que vamos a llamar vale lo vamos a crear así como un fichero sin nombre voy a añadirle algunos mensajes de los que vamos a utilizar y este estaría en el idioma por defecto vale que es castellano este lo vamos a guardar en su sitio que serían source main resource y el nombre debería tener es mensajes punto properties vale porque es el del idioma principal este mismo fichero lo podemos ahora copiar y pegar y en lugar del 2 le pondríamos un guión bajo y el código iso alfa de el idioma que queremos utilizar en particular aquí el del inglés que sería en y ahora el contenido de este nuevo fichero lo cambiaríamos por estas mismas expresiones pero en inglés por ejemplo hello world spanish vale english estupendo vale pues como veis ya tenemos los mensajes que hemos internacionalizado ok y ya nos podemos centrar en crear nuestra plantilla vale dentro de la carpeta templates podemos crear un nuevo documento html index html vale yo me tengo creada aquí una plantilla para timelift para que incluya directamente el encabezado y sea más fácil vale que trabajemos con utf 8 y vamos a añadir aquí un mensaje título h1 vale que ponga aquí el saludo y bueno pues utilizamos una expresión de mensaje por eso lleva la almohadilla delante donde venga el título aquí va a cargar este título de aquí o este otro dependiendo de si está en inglés o en o en castellano y podríamos añadir dos enlaces vale y podríamos añadir dos enlaces vale vale y este sería el de inglés aquí vamos a hacer dos cosas para que el texto no esté aunque esté jarcodeado aquí para que pueda coger las etiquetas también que acabamos de internacionalizar vale pues añadiríamos aquí lan punto s y aquí podemos hacer lo mismo con el correspondiente en inglés y el enlace lo pondríamos mediante una expresión de enlace con arroba poner aquí las dos comillas seguidas significa que va a hacer va a enlazar a la misma página pero le pasamos aquí el parámetro lan que el que hace que cambie el idioma aquí sería a español de españa y aquí sin embargo lo vamos a cambiar al inglés del reino unido podríamos utilizar otros códigos si hubiéramos creado el el fichero de mensajes para otro idioma diferente vamos a ejecutar vale hemos ejecutado en el puerto 8080 vale ahí parece que algún problema con la codificación que seguramente lo lo podamos resolver porque estos dos ficheros estén en con codificación diferente a autf 8 seguramente sea por esto mismo de aquí y a este le pase algo parecido ahora es posible que haya cambiado sobre todo en castellano español inglés recargamos el proyecto vale vale ya lo tenemos bien fijaos ya tenemos nuestro hola mundo y si lo queremos ver en inglés cambiaríamos el idioma aunque parece que no ha cogido bien el interceptor bueno parece que no cambia el idioma pero me dais a mi en la nariz que esto no es el reino unido es gran bretaña y el idioma aquí lo tenemos que tener salvamos la plantilla en minúscula vale salvamos relanzamos vale vamos a recargar nuestra aplicación y ya nos cargaría nuestro mensaje en inglés todos los que tengamos utilizado en esta plantilla y si cambiáramos y hiciéramos la petición a otro controlador sin que le pasáramos el parámetro lenguaje también seguiría en inglés es decir hemos establecido hasta nuevo cambio la el idioma de nuestra aplicación en inglés para cambiarlo a castellano pues tendríamos que volver a a pasar ese parámetro lang con el valor del español de España para que volviera a cargar estos mensajes hasta aquí este vídeo sobre timelift espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic y accede ahora al curso en open webinars y y y y y y